Señoras y señores, Don Borsalino, mejor conocido como El Cauterizador o también como Kizaru, ha caído. Pero como diría un poeta que frecuenta los comentarios de mis videos, el que cayó en el buque luego de ser lanzado por Luffy en forma de hotcake no fue el almirante, sino el último vestigio de dignidad que le quedaba a la marina. Ok, eso igual está un poco exagerado, pero el punto es que aparentemente el usuario de la Logia de la Luz fue derrotado por Luffy. Y esto ha dado pie a que varias personas comenten de forma indignada que el almirante acabó siendo un vendehumo, pero ¿esto realmente es así? En esta oportunidad les demostraré que la cosa no es tan mala como parece. Ya saben, para que después no digan que siempre ando tirándole hate a One Piece. Así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Bien, con lo primero que debemos empezar es con algo de lo que mucha gente o no está al tanto o convenientemente omitieron al momento de hacerle un juicio de valor a las intervenciones de Kizaru en Egghead. Y eso es lo de que cuando el personaje entró en la isla, lo hizo acatando un par de directrices bastante claras que le dio el anciano del Gorosei. La primera es que debía conseguir eliminar a Vegapunk, y la segunda es que debía mantener la integridad física tanto de York como de Punk Records. Ya que recordemos que antes de que el señor Saturn hiciera su berrinche en el que decidió dejar de lado todos sus objetivos, este tenía el plan de producir más energía para la Mother Flame a través de salvar a York y a Punk Records. Debido a esto, el almirante tenía una misión bastante complicada, ya que debía eliminar a un personaje que estaba siendo protegido por un Yonko, y todo eso sin destruir el sitio en el que estaba peleando. Es por esta razón que no le vemos hacer algo tan lógico como disparar rayos láser desde la lejanía que destruyeran todo el lugar. Y en lugar de eso, el personaje constantemente intentaba entrar en el sitio para liquidar al viejo Vegapunk, cosa que obviamente no le permitió Luffy. Es producto a esto que, cuando se desarrolla el enfrentamiento entre ambos, él mismo se sintió un tanto extraño, ya saben, en el sentido de que ninguno parecía estar dando su máxima potencia. Y esto obviamente era porque los dos estaban peleando por Vegapunk. Lo suponía. Ya que Kizaru estaba más pendiente de liquidarlo que de pelearse con Luffy, y este último por su parte estaba más pendiente de protegerlo que de derrotar a Kizaru, razón por la cual se le dieron muchísimas largas al asunto, hasta el punto en el que el sombrero de paja no fue realmente en serio hasta el final de ese enfrentamiento, que fue básicamente donde se bajó al almirante de un puñetazo con el haki del conquistador avanzado y con el efecto de su despertar. En ese momento ambos personajes caen, tanto Luffy por el desgaste que le generó la quinta marcha, el cual convenientemente fue más pronunciado que nunca, y Kizaru básicamente porque le resetearon el sistema operativo de un puñetazo. Y es aquí donde se genera una situación bastante curiosa. Esa es la de que Saturn, quien había decidido presenciarse en el lugar hace no mucho tiempo antes, comenta que el almirante estaba sospechosamente siendo más ineficiente que de costumbre. Cosa que pone sobre la mesa una hipótesis que había sido muy ambigua hasta ese momento, y esa era la de que Kizaru tenía un conflicto de intereses al momento de enfrentarse a Sentomaru y a Vegapunk. Recordemos que antes de que el almirante invadiera la isla del futuro, ya se nos empezó a plantear la posibilidad de que por lo que sea tuviera la mano blanda con estos personajes. Esto debido a que constantemente se nos hacía hincapié en que los tres compartieron momentos entrañables en el pasado. ¿Sospechoso, no les parece? Cosa que bastante más adelante se nos confirmó, con unos diálogos que el propio Kizaru tuvo con Vegapunk, donde este dio a entender que le estaba costando muchísimo ir en su contra. Ya con esto y con el comentario de Saturn, podemos dar por hecho de que, adicional a todas las restricciones que el personaje tenía en un principio, este también tenía un conflicto interno que le hacía no ser tan eficiente como de costumbre debido al cariño que desarrolló por los personajes a los que debía enfrentar en ese momento. Y esto, aunque no lo crean, es extremadamente determinante para las capacidades físicas de los personajes dentro de One Piece. Sí, sé que esto suena raro, pero el hecho de que un personaje esté desmotivado o tenga dudas respecto a sus acciones hace que esté nerfeado, o en otras palabras, que no sea capaz de estar a su 100%. Y tenemos una prueba dentro de la obra que demuestra que esto es real, la cual de hecho podemos encontrar varios cientos de capítulos atrás, cosa que incluso nos deja bien en claro que esto no es algo que el autor se sacó de la manga convenientemente a última hora para justificar que la pelea se amolde a lo que requiera el guión, o bueno, al menos no en este caso específico. A mí no me metan esta miel. Pero antes de responder esta pregunta es necesario agradecerles a todas las personas que apoyan de forma económica este canal, dejando sus supertanks o haciéndose miembros del canal. Así que muchísimas gracias a mis panas, Gabriel Durán, Crazy Lace, Chacon el Kawaii Dopio, Hiperborio, Black D. Luffy, Joel Varas y a Moisés Alejandro por apoyar este proyecto. De momento estamos cerca de lograr el objetivo de conseguir un nuevo PC y un mejor internet, para así poder streamear leyendo el manga de One Piece en vivo y reaccionar a algunas teorías de la comunidad. Dios mío, me voy a ganar de enemigo a todo el fandom porque las criticaré muy fuertemente. Pero bueno, todo sea por el espectáculo. Dicho esto, sigamos con el video. Gracias, me gusta el dinero. Pero volviendo al punto, dicha prueba la podemos encontrar en el arco de Water 7, momento en donde, como todos recordarán, la banda de los Mugiwara tuvo un punto de inflexión, razón por la cual tanto Zoro como Luffy, dos de los personajes más fuertes de ese grupo en ese momento, se encontraban con conflictos internos que le llevaban a estar desanimados. Puesto que recordemos que las partidas de Usopp y Robin de la banda les dejaron sin norte. Ambos habían perdido hasta cierto punto la motivación de seguir adelante, razón por la cual en el momento en el que se descubrió que Rob Luchy era un agente del CP9 infiltrado en la Galei La, este le metió tremenda papeada a ambos. Y es que si vemos ese momento en retrospectiva parece hasta poco creíble que horas después, tanto Zoro como Luffy hayan salido victoriosos de sus respectivos enfrentamientos contra esa gente. Pero eso tiene una explicación. Y es que entre la derrota que recibieron ambos en ese momento y su posterior victoria, está el momento en el que Nami y Chopper le hicieron saber que Robin no les había traicionado, sino que más bien todo lo había hecho por protegerles. Esto llenó de motivación a ambos, ya que no iban a permitir que alguien que les haya apoyado de esa manera se sacrificaran sin ellos e intentar ayudarle. Razón por la cual a través del subtexto, Oda primero les coloca atrapados en los edificios de la ciudad, sin poder salir. Y posterior a haberse enterado de lo que realmente ocurrió con su compañera, ambos sacaron las verdaderas fuerzas que tenían librándose de esos sitios. Representando así esa fortaleza que se pierde cuando se está inseguro o desmotivado. Esto obviamente se ve reflejado en el caso de Kizaru, ya que el propio Saturno nos confirma que estaba siendo normalmente ineficiente en la operación de Egghead, puesto que estaba yendo en contra de sus amigos. Solo que a diferencia de Luffy y Zoro en Water 7, este no les ayudaría posteriori. De hecho, todo lo contrario, fue el mismo quien acabó dándole el golpe de gracia a Vegapunk. Aunque, bueno, muchos dicen que le cauterizó la herida. Pero eso ya es una mamada. El punto es que, producto a que Kizaru se manchó las manos con la sangre de su amigo, su voluntad se acabó de romper. Y es por esta razón que luego de eso no le vimos intervenir más en su pelea contra Luffy. Luffy simplemente se dejó golpear sin oponer resistencia porque sabía que se lo merecía, ya que hizo algo con lo que no estaba de acuerdo. A lo mucho el almirante intentó atacarle con una especie de rayos láser que salían de sus propios ojos, pero eso ni siquiera le surtió efecto contra Luffy. Y es por esta razón que luego de que el Mugiwara le haya lanzado hacia el acorazado, este no se volvió a levantar durante el capítulo, ya que su voluntad estaba rota. Y esto, tal cual como dijo Oden en un SBS, es un destino incluso peor que la muerte. Es por esto que yo creo que Kizaru no volverá a intervenir en este conflicto. Y contrario a lo que muchos llegarían a pensar, esto no hace que quede mal parado en cuanto a escalas de poder, puesto que como ya les he aclarado, estuvo nerfeado desde el vamos, ya sea porque no podía emplear libremente todo el potencial destructivo que tiene su Akuma no Mi, recordemos que este es un almirante extremadamente dependiente de su fruta y por lo mismo probablemente la tenga despierta y eso no se mostró, y también en el apartado de su voluntad debido a los conflictos internos que el propio autor decidió enfatizar en múltiples momentos a lo largo de su intervención. Y si no les bastó con lo de la explicación que le di con la situación de Water 7, recordemos que la voluntad se ve representada de forma tangible en los combates dentro de esta obra a través de un sistema de poder, ya que el Haki no es otra cosa que el reflejo de la voluntad de quien lo emplee, por lo que mientras menos voluntad se tenga, más débil se hace el personaje en ese aspecto. Miren el ejemplo del golpe final entre Luffy y Kaido, literalmente es un choque de voluntades donde ganó el que tenía la más fuerte. Pero bueno, por todo esto yo creo que Kizaru no nos vendió humo en su intervención en Egghead, más bien creo que Oda está empleando esto como una situación que de pie a que el personaje tenga un conflicto con las organizaciones a las que presta sus servicios, ya que curiosamente de todos los almirantes que hemos visto hasta ahora, este es el que tiene el sentido de la justicia más ambiguo, cosa que le puede servir al autor para irnoslo construyendo a la par que el personaje va interviniendo, no es como a Akainu o a Okiji por ejemplo, que ya lo tienen predefinido desde el vamos, y por ende todas sus acciones e intervenciones van de la mano con el mismo. Pero bueno, esta es mi visión de este tema, ¿tú qué opinas al respecto? Déjamelo en la caja de comentarios, yo por mi parte por aquí te estaré dejando más de mi contenido, y ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos. Nos vemos en el siguiente video.